Sonido Pirata Nada más y nada menos Con Los Chupetones Escúchala papá Es el grupo Los Chupetones Los Nuevos Nuevecitos Hoy no más Vamos a bailarla Que siga la fiesta Hoy en exclusiva Vamos a saludar a toda la banda Que ya se reporta Sí señor Hoy no más Vamos a saludar a toda la banda Que ya nos acompaña La chica de la salsa Montse Yavini Martínez Directamente de Toluca la Bella Un saludo para la Foma Sonidera TV Perote Veracruz para Jaime Martínez Hoy no más Llegaron Los Chupetones Y de fondo para el mundo Ellos son Los Chupetones Hoy no más Con esta canción saludamos para Miki Y todo su grupo de Guasa La Taza Sonidera Hasta aquí en Guanajuato Que en los bailes sabroso el grupo impactante La Unión Sonidera Por el sabor de la cumbia El famosísimo Frankie Alberto Pacheco López Todos los cholos de la Zuma Villa de San Juan El famoso Mauricio Que bailen Mari Corneco La doncella del sabor Ya llegó la peronita El famoso Teno Y su amor la Betty Puro amor 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 Feliz cumpleaños Toda la familia Nieves Mercado Domingo Arenas San Martín Texmeluján Hoy no más Arriba León Juana Cuarto Ándale Juancho Toda la familia Vialpando Corre que corre Vuela que vuela Que agarran los vatos locos A todos aunque les duela Toda la gran familia Cherries Místico El Graffiti El Flaco El Muerto Sombra Descobre aquí el Pitufo Ya llegó la reina Margarita Y gata Que baila el famoso Teno Y su amor la Betty El sapo lo dijo la rana Abranse traviesos Que ya llegó la gran familia mexicana Todos los vatos locos Hoy no más De partes del pequeño sonido Brandon Familia Medrano Hernández Paya, paca Paya, paca Elisa Ulises Vicky Doña Vito Apoyando a Sonido Pirata Michis Santa Inés El Fresa Siempre con Pirata Paya, paca Hasta ahí quedó ese temita De los chupetones Para todos ustedes